Estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado y construido un prototipo de vivienda de madera para situaciones de emergencia habitacional en Guinea Ecuatorial. En el proyecto han participado profesorado de la UPV y de la Universidad de este país. Yo participé activamente. Cuando los niños estaban diseñando, yo también estaba con los profesores, guiándoles, explicándoles, hasta sacar ese prototipo. 21 estudiantes de la UPV han colaborado en el diseño y construcción de la casa. Y ha sido realizada por los estudiantes de arquitectura y arquitectura técnica que han participado en el taller. Y con mis compañeras hemos sido las que hemos diseñado el proyecto, así que hemos estado como durante todo el proceso y ha sido una experiencia muy chula y muy interesante, la verdad. Los principios en que se basa el prototipo son cuatro. Versatilidad, pues permite adaptar el tamaño y la configuración de la vivienda a las necesidades. Sencillez, ya que se puede construir sin conocimientos y sin casi herramientas. Fácil desmontaje, para fomentar la economía circular. Y finalmente, modulación, pues está formado de elementos uniformes. Cuanto más sencillo, todo mejor. Así que al final, el tener una retícula que es siempre la misma, tanto en el suelo como en el techo, y que los paneles son exactamente los mismos para todo, pues al final simplifica mucho, porque no hay error. La casa modular puede adaptarse a cualquier clima. Para Guinea Ecuatorial se ha concebido con aleros y con cubierta inclinada que la protege de la lluvia. La ventilación también ha sido determinante. Lo que hemos pensado aquí en el proyecto ha sido que, por estar en la cubierta elevada y alejada de lo que es el techo, como una especie de falso techo, pues el calentamiento de la cubierta no llega al interior de la casa, entonces está siempre ventilada. Y lo que hace también que la temperatura interior esté siempre agradable. Guinea Ecuatorial cuenta con madera de calidad excepcional y, tradicionalmente, la población ha construido sus propias casas. Este prototipo podría ayudarles. Este tipo de sistemas que intentan simplificar al máximo el proceso último, el de montaje, serían muy eficaces en un contexto así. La casa es resultado de la asignatura Innovación en Estructuras de Madera para la Transición Ecológica en Arquitectura, materia impulsada por la Cátedra Maderamen de la UPV, que es optativa del Máster Universitario en Arquitectura. Según el alumnado, cubre una necesidad formativa. Hoy en día, creo que dentro de la uni estamos muy enfocados en el hormigón y demás, y la madera tiene mucho potencial para el futuro, porque es de por sí un material con huella de carbono negativo. La madera captura dióxido de carbono, es abundante y tiene muchas posibilidades constructivas. Por ello, se prevé que tenga más protagonismo en los planes de estudio. Yo soy optimista en ese sentido. Primero, porque tenemos muy buena acogida entre el alumnado. Segundo, porque creemos que es una materia prima que está en tendencia, que queremos que esté cogiendo fuerza. Y porque realmente creemos que a nivel de sociedad es una necesidad básica, dada la transición ecológica y la emergencia climática que estamos viviendo. Parte del equipo de estudiantes y profesorado que ha creado el prototipo, se trasladará este verano a Abata, en Guinea Ecuatorial, para levantar la casa con madera de allí, junto a la población local.